Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, Liam Hemsworth asegura que se ve y que se siente genial tan solo unos pocos meses de haber terminado oficialmente su relación con Miley Cyrus y es que al parecer el actor descubrió la manera de superar a tu ex y estar más saludable que nunca y la verdad es que al parecer es un método ideal para salir adelante en un momento de crisis es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos Liam Hemsworth asegura que esto fue lo que le ayudó a mantenerse tranquilo después de separarse de Miley Así como lo escuchas, resulta que Liam acaba de darle a todos sus fans una pequeña actualización sobre cómo se las arregló para mantenerse saludable pero sobre todo tranquilo después de esa separación tan dramática con Miley Cyrus y es que como ustedes recordarán prácticamente al mismo tiempo de que daban a conocer la noticia de que habían decidido terminar su relación, Miley había sido fotografiada besándose y de vacaciones con una chica lo que obviamente provocó que el divorcio fuera aún más complicado para Liam sin embargo, Liam encontró la manera de salir ganando de toda esta situación y le da el crédito nada más y nada menos que al ejercicio esto por ayudarlo a mantenerse mental y físicamente equilibrado durante todo el proceso y aunque es cierto que Liam y Miley pueden haberse separado hace ya 7 meses al parecer algunos fans de esta famosísima pareja todavía guardan la esperanza de que en algún momento volvieran a reunirse sin embargo, ambos han dicho que entre sus planes definitivamente ya no está el estar juntos Miley en este momento está saliendo con el cantante Cody Simpson y por su parte Liam hace tan solo unas semanas estrenó una nueva relación al lado de la supermodelo Gabriela Brooks pero bueno, debido a que la separación de Liam y Miley fue tan importante y sobre todo después de 10 largos años de estar juntos Liam decidió reflexionar y hablar un poquito sobre este tema ya que se había mantenido bastante discreto esto sucedió para una entrevista para la revista Men's Health en su versión de Australia en la entrevista le preguntaron directamente a Liam si su rutina de ejercicio se estaba enfocando en reconstruir su cuerpo a lo que él contestó, ¿reconstrucción? Bueno, sí, esa es una buena manera de decirlo como haciendo una muy sutil referencia a Miley Cyrus Liam también dijo, estos últimos 6 meses sinceramente han sido difíciles pero he intentado mantener mi cabeza nivelada y mantenerme equilibrado diría que el ejercicio ha sido muy importante para mí pasé la mayor parte del proyecto corriendo en las calles y entrenando y fue una gran cosa porque me mantuve en movimiento estaba haciendo unos 10 kilómetros por día o algo más lo que nunca había hecho antes pero me siento mejor así que ya tienen la clave si alguien dolorosamente está viviendo una situación parecida a la de Liam o simplemente se encuentra bajo una situación de estrés que quisiera desahogar ya lo saben, Liam asegura que la mejor forma para estar tranquilo emocionalmente es estar agitado pero físicamente y esto es a través de una buena rutina de ejercicios la cual, según asegura el actor, da una gran sensación de claridad emocional y bueno, definitivamente que con ello también viene una gran forma física con la cual sinceramente no nos quejamos y si no, nada más observen los increíbles abdominales de Liam si este video te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo hasta la próxima